Bien, bien, muy a gusto de poder tener actividad, de que se nos dé la confianza y bueno, lo más bonito es que pudimos conseguir tres puntos que era necesario conseguirlos. ¿Esperaste bien? Bien, en lo personal bien, creo que el equipo se comportó muy unido, muy solidario en la cancha y bueno, nos hizo más fácil las cosas. Sí, sí, estamos tranquilos, estamos siempre trabajando, esperando tener actividad cuando se nos requiera pero más que nada ahí sumar para el grupo, para la Libertadores y para la Liga. Exactamente, así fue, creo que todos estamos metidos, estamos en la misma línea, tenemos una, desde el torneo pasado yo le dije que este equipo tiene una muy buena mística y jugador que entra lo demuestra que está al nivel y creo que hoy se vio, entonces así que esperemos así seguir durante todo el torneo. Tratamos de ganar un colchón de puntos pero no podemos conformarnos con eso, ya vimos que cualquier equipo le puede ganar a quien sea, así que hay que seguir trabajando, hay que seguir sumando y seguir ganando y sumando puntos.